Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con los Tiwits. Hoy te voy a enseñar cómo hago estos deliciosos y hermosos puñuelos que son hechos con harina de red velvet de pastel. Sí, es con harina de pastel, sabor red velvet y te encantarán. Estos no llevan pintura, solamente harina de pastel red velvet. Son perfectos para cualquier día especial, pero especialmente para San Valentín. Muy bien, quédate conmigo que empezaremos con los ingredientes y los primeros pasos para esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para estos deliciosos puñuelos red velvet son una taza de harina de todo uso, una taza de leche fresca, una cucharada de azúcar, una pizca de sal, sal al gusto, una cucharada de vainilla, un huevo y el ingrediente principal de esta receta, el ingrediente que va a ser la estrella de la noche, es este. Vamos a poner esta harina que es para pastel, no importa de la marca que sea, pero que sea red velvet. Se llama red velvet en español, sería terciopelo rojo, no estoy segura cómo le llaman en español este pastel, pero se llama red velvet y solamente vamos a utilizar media taza de la harina para pastel red velvet. Media tacita, media taza, yo uso las tazas medidoras, así es que vamos a necesitar media taza de harina para pastel red velvet para estos deliciosos puñuelos y quedan hermosos. Muy bien, vamos a empezar con el primer paso. Muy bien, para el primer paso vamos a agregar una taza de leche, una cucharada de azúcar, una pizca de sal, una cucharada de vainilla, un huevo y vamos a revolver todo muy bien con nuestro globo para que se empiecen a integrar nuestros ingredientes y ahora le vamos a integrar nuestra harina, media taza de harina red velvet, para pastel y la vamos a cernir. Aquí mismo vamos a integrar nuestra taza de harina de todo uso y vamos a cernir nuestra harina también. Vamos a revolver todo muy bien, yo lo hago un poquito con el globo y después uso mi batidora para terminar de batir. Miren que hermoso, no le ponemos colorante, queda con un sabor riquísimo de el pastel de red velvet. Si queda un poquito más espesa que las de otras recetas, pero así va a estar perfecta. Muy bien, la voy a terminar de batir con la batidora y ahorita les enseño cómo quedó. Miren que hermoso queda el color, hermoso, huele riquísimo y así quedó con esta consistencia ya que la batí. Quedó un poquito más espesa que cuando no usamos la media taza extra de el pastel, de la harina para pastel red velvet, pero así tiene que quedar, está perfecta. Ahora ya nada más te voy a poner en un contenedor donde quepa tu molde para llevarla al refrigerador a reposar por lo menos 30 minutos, una hora y en lo que mi mezcla está reposando, voy a preparar mi molde y mi aceite para empezar a hacer estos deliciosos puñuelos que son perfectos para una ocasión especial, especialmente para el día de San Valentín por supuesto, quedan hermosos. Muy bien, ahorita nos vemos, vamos a poner a reposar esta mezcla. Muy bien, ya tuvimos la mezcla en el refrigerador por lo menos 30 minutos para que reposara. Ya tenemos nuestro aceite listo, yo uso esta freidora con la temperatura de 350 grados y el molde que ya tengo aquí es un molde para día de San Valentín, claro que se puede usar para cualquier ocasión especial y dice Love, así es que ese es el molde que vamos a usar hoy. Ya lo tenía previamente curado, siempre curo mis moldes, te dejo el enlace en la cajita de descripción de cómo curo mis moldes. Entonces, le voy a estilar un poquito el aceite y lo voy a llevar a la servilleta para quitar el exceso de aceite, este es el molde. Lo voy a llevar a mi mezcla que no tape hasta arriba y lo voy a retirar de la mezcla, voy a dejar que se cosa un poquito la mezcla en el molde y lo voy a llevar a nuestro aceite. Esta es la primera vez que uso este molde, ya estaba previamente curado, siempre los juro y se despegan inmediatamente. Estos muñuelos quedan con un color muy hermoso y con un sabor delicioso. Lo podemos decorar de diferentes formas para el día de San Valentín o cualquier ocasión especial. Miren qué bonitos quedan. Y quedan con ese color por la harina de pastel red velvet. Por eso les llamo red velvet puñuelos. Y ya no necesitamos ponerle colorante, quedan muy bonitos con el color perfecto con esta mezcla. Ustedes saben que siempre les estoy buscando ideas de cómo hacer buñuelos para poder hacer buñuelos todo el año y a veces me toma tiempo saber cómo hacer una receta, intentarlo varias veces pero encuentro cómo hacerlo si lo comparto con ustedes para que aprendan cómo yo hago mis buñuelos. Esta receta me encantó, tuve que tratar varias veces de diferentes formas con diferentes cantidades y la primera vez salió el buñuelo negro, eran puros agujeritos y negro. Así es que esta receta no me funciona muy bien con las cantidades que les dije, quedan muy bien. Pero si no les llegan a salir, intentenlo de nuevo con las cantidades que yo les digo y verán que si les van a salir. Quedan hermosos, deliciosos, con un sabor un poquito diferente a los tradicionales, pero son perfectos porque no tienes que añadirles colorante, son perfectos para el día de San Valentín, quedan hermosos. Y los vamos a decorar también y les enseño cómo quedan ya que estén decorados estos buñuelos. No saquen el molde cuando estés haciendo los buñuelos muy pronto porque entonces tu buñuelo pierde la forma y no los dores tan rápido con el aceite a una temperatura muy alta porque se van a mirar que están dorados y después se van a suavizar, se van a hacer aguaditos y no van a quedar crocantes. Así es que asegúrate que queden bien doraditos tus buñuelos y a veces dependiendo de la humedad en donde tú vives, también esto tiene que ver con qué crujientes quedan o cuánto tiempo quedan crujientes tus buñuelos. Así es que esto tiene que ver también de cómo quedan los buñuelos, la humedad. A veces tienes que empaquetarlos rápidamente para que no queden, para que no se suavicen. Muy bien, voy a terminar de hacer estos buñuelos y ahorita les enseño cómo quedaron. Ahorita les puedo enseñar, bueno este se los puedo enseñar porque ya está listo. Miren qué hermoso dice los, qué bonito buñuelo, así se queda por el otro lado y bien crujientes. Muy bien, voy a terminar los buñuelos y ahorita les comparto cómo quedaron. Muy bien, ya terminé de hacer todos los buñuelos red velvet. Usamos este molde que dice love que me encanta. Es de 5 pulgadas o 12 centímetros y los buñuelos salieron del mismo tamaño. Aquí están ya terminados. Hice todos estos buñuelos con una taza de harina y media taza de harina para pastel red velvet. Miren qué hermosos quedaron, muy bonitos, me encantaron el sabor. Aquí ya tengo estos listos que ya los ensucaré algunos y otros los decoré. Si quieres mirar ideas de cómo decorar buñuelos de San Valentín, no te pierdas mi siguiente video en donde te mostraré ideas de cómo decorar buñuelos para San Valentín. Miren qué hermosos quedaron. Muy bien, pues espero te haya gustado mi receta. Así quedaron hermosos y deliciosos. No se te olvide suscribirte a mi canal y compartir con tus familiares, amigos. Déjame un comentario de qué tipo de buñuelos vas a hacer para este día de San Valentín. Saludos, bendiciones, mucho éxito. Y no se te olvide mirar mi próximo video en ideas de decorar buñuelos de San Valentín.